No hombre! Iramar León. Iramar León. ¿Dónde estamos? En la Isabelica. En la segunda avenida del bloque 14. Al lado del puesto. Y el señor de los camburis plátanos. Viejo, acompáñame para ver el tamaño del huequito que me han venido diciendo. Tengo que tener cuidado porque si caigo. Agárrate, agárrate. No, llevo un camino. Vamos. ¿Cuántos años tienes tú viviendo en la Isabelica? Yo como 50. 50 años tienes tú viviendo en la Isabelica. Y explícame este gigantesco hueco, fractura. Allá es de una bosque de visita que está chorreando. Allá trae un hueco que está roto allá atrás. Pero este me parece impresionante. No, no, no. Que así te ahoga. Mira, cuidado con el bastón. No me lo llenes de tierra. Tú crees que es un pueblo con tanto petróleo, con tanto dinero. Mira, mira. Un hueco que cabe un carro. Mano. Eje, Barón. Estamos trabajando ahorita. Así es, Barón. Y este hueco, ¿de cuándo acá se abrió? Tiene días. Este hueco tiene más días. Dios te bendiga, Barón. ¿Cómo estás tú? Pasaste con cuidado. Avanza. Bueno, este hueco ya, esto tiene más de un mes. Aquel que está allá adelante, tiene como seis meses. Y el que está ahora nuevo aquí, que se está desmoronando el agua, agua negra, agua de podrición, tiene más o menos como dos, un mes también. Esto no sirve nada. Esto es puro podrición, mira. Esto está podrido. Y allá me le pueden tomar también. Allá en el negocio, que allá está una burbujeando así como una. Vamos pa' esa también. Yo voy a hacer una inspección ahora aquí, relativamente cercana. Viejo, no te muevas. Fíjense ustedes, los vehículos están pasando. Ve bien, hasta donde tú estás es una gigantesca bóveda de aire. Yo voy a intentar poner la cámara cercana al hueco y fíjense ustedes cómo es de hondo aquí la abertura. Es decir, que si un vehículo está ahí exactamente donde tú estás, está una bóveda de aire. Por favor, ¿no las puedes alcanzar? Sí, cómodo te las paso. Ya mismo me las vas a mandar por WhatsApp para retratarlas en este momento. ¿Tu nombre? María Lanzosa. María, tienes toda la vida viviendo aquí en Isabelica. Casi. Muchísimo tiempo. Esta terrible realidad. Y aquí hacia este lado también tenemos una continuación del mismo que podemos darnos cuenta qué profundidad tiene. Ese. Este. Este más fondo que este. Aquí cae dos y tres carros. Todos los días. Vamos a calcular ahora la altura de este hueco para que tengan una idea las personas que están viendo el programa de la profundidad que puede tener este hueco. Hola. Aquí está. Para sorpresa un motorizado. Se mata, se malogra. Se lo mata, se malogra completamente. Propuestas, soluciones. Bueno, pedimos a las autoridades, a Hidrocentro, a la alcaldía que se aboque con esta problemática que está afectando la salud a todos los vecinos de la urbanización de Isabelica y que también está afectando el deterioro de los vehículos de las personas que por aquí transitan. Y lo hediondo que está eso, hermano. Lo hediondo que está eso. Nosotros vamos a adoptar. Si no arreglan solución vamos a romper la calle y vamos a trancar la calle. Y no prendemos los cachos porque está una clínica aquí y no queremos perjudicar a nadie. Pócalos a sí mismos en una reportaje. Y me tomo una foto que yo soy yo que estoy hablando. Y porque en la unión está la fuerza. Mira para allá. Más nada. Porque así es que se construye un país grande.